Y es que Gabriela Arriaza dice que no sabe qué hacer con los recuerdos de Sergio Carlos. Gabriela Arriaza ha preguntado a todos sus seguidores qué hacer con todas sus memorias con su expareja Sergio Carlos, ya que todas las mañanas recuerda su vida pasada cuando su celular le muestra imágenes antes de su separación. Veamos las declaraciones. Feliz lunes. Hace unos días, creo que fue el sábado, subí un videíto hablando del divorcio, hablando de lo complicado y las emociones complicadas que pueden traer un divorcio. Y la verdad que a mí se me ocurre que todas las mañanas, o sea, todas las mañanas cuando yo despierto y agarro mi celular para apagar mi alarma, mi iPhone que tengo me enseña fotos. De mi vida pasada, es un bufeo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué hago con todas mis fotos? Porque yo las veo y una parte de mí dice, ay, cuántas memorias tan lindas. Y otra parte me dice, hijo de la gran, ya saben qué. Y no me quiero sentir así. No hay espacio en mi corazón para esa frustración. Así que no sé qué recomiendan. Lo saco de todas las fotos, di que crop. O le pongo una carita, di que former ex, di que former husband. Y eso fue una decisión, yo diría que súper consciente. En mis redes sociales yo he decidido no borrar todas las fotos de los últimos ocho años de mi vida. Como si no hubieran pasado. Pasaron, no lo voy a negar. Pero, wow, me encuentro en una situación como precaria porque tengo todas esas fotos que me traen sentimientos encontrados. Bien, ahí podemos escuchar las declaraciones de la expareja de Sergio Carlos Gabriela a Riaza. Quien, vía Instagram, comunica a los seguidores de que ella podría hacer con las fotos de su pareja. Según los terapeutas de pareja, yo creo que encuentros de pareja que hacen. Como la relación de ellos terminó, no fue por ningún conflicto, no fue por infidelidad, no fue por terceros, sino que fue consensuado. Por un hecho de que no sentían la misma química, donde no todo era lo mismo. Vean cosas que cambiaron. Usted no está conmigo, usted ruede de ahí, no olvídese de eso. No, 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 hermana, borre todo. No, no, borre todo que yo voy a borrar todo, no me hable de eso. Y después, no me hable de eso. Por esa mujer está gritando, ella está gritándole a él, ¿sí o no, Jason? Sí, sí, sí. Le está gritando que a mí ella no me diga que, ¿qué hago con la foto? Ella me ha faltado que decir, ¿qué hago con la foto? Es porque se le entiende. No, y está enamorada. Por eso, que todavía ella tiene eso. Ah, es su hombre, busque a su hombre y hable con él. Arreglen las cosas. Sí, porque él, no, pero no venga a decir que tú, ¿qué hago con las fotos? Y qué sé yo, que ella está extrañando muchas cosas que además son las fotos, porque él estuvo en los momentos más difíciles de su vida. Mira, en esos momentos, ¿entiendes? Tiene que buscar, porque se yo cae medio aloqueteado, ¿entiendes? Medio loco de la cabeza el hombre. Sí, medio así. Disparado. No, no, que es lo que él diga. ¿Tú entiendes? Entonces, deben buscar una ayuda. Deben buscar una ayuda. ¿Para qué vuelvan? Porque si se están queriendo, estando separados, y no hay ningún motivo para estar separados, ¿entiendes? Que fueron por cosas, a veces, psicológicas, que se llevan mucho de qué, del tarot, de qué sé yo qué, de esto que lo otro. Como son pop y manía, ¿tú entiendes? O sea, deben ellos buscarse o él hablar con ella. Y si él que no quiere estar con ella, ella debe soltar esos videítos, esa cosita. Que le pueden hacer daño, ¿verdad? Claro. Mucho daño. Ay, no hay hombre. ¿Eh? Oye, ¿qué? O Dimar. Mira. No diga esto. No, no, no. Lo que te mira, ella, no diga esto. Ella, Dios mío, mira. Un consejo a ella. De mi pausa, yo quizá yo no estoy apto para darles el consejo, pero de mi punto de vida. No creo que tú te ates porque tú tienes muchas mujeres. No, muchas, no. Entonces, no, no creo que tú puedas tener esa, ese consejo para ella. Mucho, no, no. Es como en estudio que te amo. Lo que yo entiendo es que ella, por ejemplo, ya no le busca un remedio a esto, ella lo que tiene que proceder a borrar, aunque él con el dolor de su alma, borra toda esa foto, todo eso por un tiempo, ya cuando ella sale esa herida, ya que se le vaya la costumbre, el amor y todo eso, ya que queda un sentimiento de amita, entonces ya voy a ir a descarga, pero ya no, ese fulano que somos amigos y de todo, tú me entiendes, pero ahora no, ahora cada vez que ella se levanta y que ve esa foto con él, por ejemplo, en la clínica, y claro que se va a derrumbar, porque es el hombre que estaba ahí contigo, ¿me entiendes? Ella no la ha superado. Pero ella, para superar eso, tiene que borrar todo, bloquear el contacto, todo, todo. Ponte hasta yoga. La yoga, visita, que se yoga, ve tiejito, sal con tus amigas, ajá, al par de baile, conoce otra gente. Está bien. No, otra gente no, pero descarga. Oye, que su amor, que su amor no lo haga público, lo que siente, y que subiendo videos y cosas, porque eso le va a afectar en un tiempo a ella. Tú entiendes, también yo lo quiero, lo amo, se lo expreso, amiga, me siento mal, porque no puedo estar contigo, pero, no crea, un titó, y te hace un titó, dando gritos, una camisa de él, que esto, que lo otro. No, porque el bote todo eso. Tienen que hablar. Ellos tuvieron hijos juntos. Creo que no, 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 porque eso porque si no tienen hijos, eso después de un tiempo. Pero ellos no tienen muchos juntos. Ocho años no puede. Pero duraron ocho años. O tú sabes que la gente normal tiene hijos a los dos meses de conocerse. Eso así, claro, el guagua, la gente, la gente normal de a pie, se conocen a los dos meses y ya tienen un hijo, se tienen que casar por eso. Estoy embarazada. Yo quiero vivir la vida casada sin hijos. Yo quiero vivir la vida casada sin hijos. Tú no quieres tener hijos. Sí, pero quiero vivir el periodo casada sin hijos. sí, sí. Yo salí a andar, eso es un sistema popi, exacto. Pasar tiempo con mis paredes. Camila, eso es un sistema popi, que eso es un año, dos años de casado. Camila, un año. Mira, Camila, te voy a decir algo, para que te baje de esa nube. No, no, pero ella lo puede. Ella lo puede. No, yo te he dicho que no, pero ella quiere casarse, ella quiere estar casada y andar más que cuando está soltera. ¿No entiendes? Con el socio, con el socio. No, no, porque ella viene a casarse sin hijos. Ella no quiere tener hijos. No es porque no es el momento, es porque el hijo la va a atar a estar tranquila. Claro. Eso es lo que ella está diciendo. ¿No entiendes? No, que tiene que estar en su casa atendiendo muchachos. No te case, no te case. No. Porque va a haber momentos que él va a salir y tú no vas a poder salir. Entonces, te vas a llenar de odio. No, eso se sabe, pero por ejemplo, yo soy tipo de mujer. Eso se usa en Estados Unidos, que son novios y se mudan. Vamos, atención. Vamos. En Estados Unidos se usa eso, o aquí hay mucha gente. Ah, somos novios y nos mudamos juntos. Yo no. Yo soy la antigua, con mi mamá. Yo me quiero casar. Yo en mi, en horas de noviazco con Odimar, yo no puedo decir que, dámela, yo no me gobierno, dámela vida, nos vamos aquí, vamos allá. Yo creo que vi la vida de casa, yo en mi casa, tendría a mi esposo, él y yo, él enfocando, él y yo. Construir nuestra relación completamente y entonces no se planifica para los hijos. Ojo, porque viene la economía. no, 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 la edificación económica, la edificación económica, es bastante bien. Por eso yo quiero que te pongan algo en lo que viene por ahí. Caimín, niña, yo soy tu nina, ya soy, tiene la mina más linda. Tiene que estar en el pacto, cuando, tiene que llamarme. A lo cuantos meses de amor, tú, 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 llegamos tarde a su casa. Y aprovechan por ahí, yo soy felizmente casado. Pero bueno, sí, pero bueno, planificaste, tú, planificas. No, yo estoy planificando. Angel, Angel, su ejemplo tiene que ser yo. Pregúntame a mí cualquier cosa, que tú me tienes cerca, claro, no, que tú, porque yo tuve dos coritas, fue que me dije, cásate, eh, oye, un saludo a mi compadre, Eduardo, y mi compadre, Dailin, y todo, compadre mío, y, pero eso es la oportunidad de que usted, oye, dos borrachos, y uno me ofreció un tanque de gas, que nunca me lo dio, y el otro un saco de arroz, que tampoco me lo dio, ninguno de los dos, para yo casarme, no, porque ellos me ofrecien de todo, en un negocio, en la libertad, sentado, vamos ahora, y vamos a buscar la ropa, y vamos a buscar todo, y cuente con el tanque de gas, que yo lo pongo, mi compadre, Eduardo, y mi compadre, Dailin, y casamiento, dijo, no, un saco de arroz, y nunca llegó. Bueno.